Si por qué tus plantas ruedan Como una hilota rendida Y una mirada te pida con temor, casi con miedo Si por qué ante ti me quedo Exótica de emoción Piensa que mi corazón Se va en mi pecho a romper Y que por siempre ha de ser esclavo de tu pasión Cariñito lindo, esclavo de tu pasión Te equivocas, te equivocas Presto y fregante capullo Yo quebrantaré tu orgullo Como el minero la roca Si a la lucha me provocan Estoy dispuesta a luchar Tú eres espuma, yo amar Que en sus cóleras confías me haces llorar Pero un día yo también te haré llorar Mi negrito lindo, yo también te haré llorar Mi vida y cuando después Ofrezcas toda tu vida Inflorando de rodillas perdón Pidiendo a mis pies Como mi cólera es Infinita en sus excesos Sabes lo que haría en esos Momentos de indignación Arrancarte el corazón Para comérmelo a besos Mi negrito lindo Para comérmelo a besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!